¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con los Cementales de Nuevo León. Claro que sí, parte de lo que es de la agrupación musical y sobre todo para comentarles que están aquí ahorita apenas saliendo de este playback y llevó por nombre Trampa Tendida la película. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo nos trataron? Porque el público se prendió con la rueda que ustedes aventaron. Muchas gracias al productor, a Eliseo Flores y a Benítez y a toda la raza que nos invitó. Muchas gracias por sus atenciones. Muy bien contentos, ¿no? Ya esta es la cuarta película donde participamos musicalmente. La primera fue El Árbol de la Orca, ¿no? Ese corrido todo el mundo lo conoce. Esa película la hicimos con Mario Almada, Rodolfo de Anda y ahorita nos tocó hacer la continuación de La Trampa Tendida número 2. Es que toda la gente espérenla, quedó muy padre el corrido, es un corrido inédito. Y contentos de que nos sigan invitando a tocar los temas, los corridos de la trama principal de las películas. En este caso hicimos el de La Trampa Tendida y ahora La Trampa Tendida número 2. Esperen pronto el corrido y la película y pues muchas gracias que sigan apoyando nuestra música. Claro que sí, presentes tú y presentes a los demás. Juan González, acoronista y segunda voz de Cementales. Mi nombre es César Peña, primero voz de Cementales de Nuevo León. Batería, Ricky Medina, saludos para todos. Atentenme a los otros dos elementos. Allá está Israel Alaniz y allá está José Luis Uribe en el bajo y en el bajo sexto. Así es que sigan apoyando nuestra música y sigan apoyando los corridos de historia como La Trampa Tendida, El Árbol, La Orca. Y próximamente también viene la película de La Maña allá con mi compa José Flores. Así es que espérenlo pronto, ¿no? Claro que sí, rápidamente. Dinos qué material estás promoviendo ahorita. Ahorita acabo de salir del estudio, grabamos un corrido que se llama La Maña, del corrido del último viaje que también está muy bueno. Y pues lo clásico de Cementales, ¿no? La Trampa Tendida, El Árbol de La Orca, Tu Reproche, El Maldito Dinero, te contaron mal. Ahí hay toda nuestra música a través de todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Google, todo lo que es el digital, ahí encuentra nuestra música, ¿no? Claro que sí, nuestros amigos, dinos de dónde eres originario y manda un saludo. Monterrey, Nuevo León, un saludito para toda la gente de aquí, de aquí, de Texas, de todo Estados Unidos, de Chicago, de todos Estados Unidos, un saludito. Y toda la gente de México, un saludo para ellos. A eso, nuestro amigo. Para toda la gente de redes sociales, un saludo muy especial. De parte de nuestros amigos, los de Monterrey, Nuevo León. Y yo soy de Monterrey, Nuevo León también. Y pues un saludo también a la raza de Chicago, de Atlanta, de Norte Carolina, que tenemos muchos. Saludos a mi compa José Flores, toda la gente de allá de Michoacán. Saludos, compa. Para buen amigo José Flores, para León Flores y para toda la raza que siempre nos ha apoyado. Y sigan viendo las películas mexicanas de puros corridos. ¡Gracias! ¡Gracias!